El secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, dio a conocer este día que se ha normalizado nuevamente el comercio de camarón en México, luego de la polémica que se había generado en este país norteamericano. De igual manera anunció los avances en la exportación de este producto a China continental. Va a haber una feria justamente de mariscos en China. Esperamos que asistan, que ya lo han confirmado, todos los de la industria camaronera y los pequeños productores también, porque lo que van a estar en China son todas las empresas compradoras de marisco, de camarón, de pescado, y allí es donde nosotros queremos ver de qué manera logran establecer ellos un precio que realmente les signifique para ellos un mercado atractivo donde ya tengan utilidades. Según la economista Liliana Castillo, esta noticia es positiva porque el camarón es el cuarto producto de mayor exportación en el país. Se han venido perdiendo muchos empleos, tanto directos como indirectos. Por el problema que se tenía, tanto con la parte de Taiwán como con el cierre de las fronteras con México. Eso había perjudicado bastante. Recordemos que es una fuente importante de divisas también para nuestro país y de generación de empleos. José Chacón, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, indicó que con esta situación se recuperarán más de 9.000 empleos y generarán mucho más. No solamente que vamos a aperturar mercados, sino que el mundo se dio cuenta de que tenemos un camarón de calidad, un camarón de exportación, un camarón de primera, un camarón cosechado y producido aquí en nuestro país, y eso le va a permitir generar mayor divisas a nuestro país y también mayor fuente de empleo. El camarón hondureño también está siendo promovido en Corea del Sur, según dieron a conocer las autoridades. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Edi Romero.